Lo que te quería decir es lo perra que se porta Andrea Legarreta, qué cosa. Se decidieron dar a conocer una serie de declaraciones deleznables. Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, che vieja loca. Que además de difamatorias, generan un clima de violencia que es innecesario. Pues sí, quién sabe qué le pico, pobre. Que no ande de mamón al rato, lo voy a quitar el trabajo y qué va a hacer. Una nueva persona afectada por Andrea Legarreta, se filtran audios de Cherlín criticando a la conductora y expresando sus quejas sobre ella. La reconocida conductora de hoy ha sido objeto de críticas al salir a la luz varios testimonios que denuncian supuestos malos tratos por su parte. La controversia en la vida profesional y personal de Andrea Legarreta persiste, especialmente después de que Annette Kuburu la señalara por haberle causado uno de los momentos más difíciles durante su colaboración en Hoy, Televisa. Ahora, la aparición de audios filtrados de otra reconocida actriz agrega más polémica a la trayectoria de la presentadora. Aunque Annette Kuburu declaró que sus desavenencias con Andrea Legarreta habían concluido, parece que la conductora del programa, Hoy, continúa inmersa en la controversia. De manera sorpresiva, ahora surge el nombre de Cherlín, quien expresó su opinión sobre la también actriz a través de la filtración de un audio. La controversia persistirá en la vida de Andrea Legarreta. Aunque aún circula el rumor sobre su presunta relación extramatrimonial con Bernardo Gómez, ahora Cherlín la señala. La filtración de un audio revela la molestia de la actriz hacia la expareja de Eric Rubin, llegando a referirse de manera despectiva a la conductora de Hoy. ¿Qué opinas sobre estos señalamientos? ¿Crees que la polémica continuará afectando la carrera de Andrea Legarreta? En las redes sociales, después de las contundentes afirmaciones de Annette Kuburu, se difundió un audio que expone la opinión de Cherlín hacia la conductora del programa matutino de San Ángel. El material filtrado muestra una conversación de la actriz con una persona no identificada, en la que afirma que Andrea Legarreta habría hablado mal de ella sin motivo aparente. Esto provocó una reacción negativa por parte de la actriz de Clase 406, quien no vaciló en posicionarse en contra de la presentadora de televisión. En el audio se evidencia que Cherlín desconoce la razón de las acciones de Andrea Legarreta, pero le advierte que debe tener precaución, ya que en el futuro incluso podría quitarle el trabajo. Esta revelación fue hecha por el clarividente Jorge, quien afirmó ser el responsable de publicar el mensaje donde escuchamos a Cherlín quejarse de Andrea Legarreta en una entrevista. El vidente aseguró tener más pruebas y audios comprometedores contra la actriz, y no dudaría en utilizarlos en su contra si fuera necesario. ¿Qué opinas sobre estas revelaciones? ¿Consideras ético el uso de información personal en este tipo de conflictos? Cabe destacar que la filtración de este audio ocurrió en el 2021, pero tras la polémica desatada por Annette Kuburu, algunos opositores de Andrea Legarreta revivieron este escándalo protagonizado por Cherlín. En ese momento, Jorge, el clarividente, afirmó que Cherlín era una persona muy mala. Comentó que posee numerosos audios, eligiendo filtrar este específicamente porque consideraba que Cherlín estaba causando mucho mal. Además, le hizo fuertes advertencias. Jorge, el clarividente, afirmó en su momento que la realidad es que Cherlín no era tan inocente como muchos pensaban, lo cual se evidencia en la situación actual. Según él, Cherlín lo contrató para lograr que Andrea Legarreta fuera despedida de hoy, a lo cual aparentemente él se opuso. Argumenta que su labor consiste en allanar el camino hacia el éxito de las personas, no en obstruirlo, y asegura que, desde su perspectiva, la conductora era símbolo de paz y ternura. Annette Kuburu, con sus expresiones, ha desatado una gran controversia, llevando a muchas personas a investigar por cuenta propia quién es realmente Andrea Legarreta. Muchos aseguran que quieren desenmascararla, descubrir su auténtica personalidad. Por esta razón, han comenzado a rescatar numerosos videos y entrevistas donde la gente no solo critica a Andrea Legarreta, sino que habla muy mal de ella. En el caso del audio de Cherlín, Jorge, el clarividente, está involucrado en una situación diferente. Relata que Cherlín le hizo serias advertencias después de haberlo contratado inicialmente como amigo. Entre ellos surgieron numerosos conflictos. La situación se complica aún más, ya que Cherlín aparentemente le dio fuertes advertencias. Jorge, el clarividente, revela este audio en medio de la polémica. Después de escucharlo, nos deja reflexionando, ya que se ha mencionado que Andrea Legarreta es una persona negativa. Se ha señalado que mantiene una relación extramarital con Bernardo Gómez, y se han compartido videos donde sostienen que si tiene una relación extramarital, es porque es una mala persona. Cherlín, en particular, parece tener un conocimiento profundo sobre este aspecto. Estos eventos generan cuestionamientos sobre la percepción pública de Andrea Legarreta y la influencia de los rumores en la opinión de la gente. En estas declaraciones del audio, claramente se escucha a Cherlín expresándose de manera crítica hacia la también actriz. Aunque muchas personas solo han compartido la parte donde Cherlín utiliza una palabra fuerte, el contenido general del audio es el siguiente, lo que te quería enseñar es lo mal que se comporta Andrea Legarreta. Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pero en poco tiempo le voy a quitar el trabajo. ¿Y qué va a hacer? Este audio es del del 21, y Jorge, el clarividente, mencionó en ese momento que tenía más grabaciones comprometedoras de Cherlín. Advirtió que, si ella no se calmaba y seguía ciertas indicaciones, él las filtraría. Actualmente, con la creciente controversia sobre la verdadera identidad de Andrea Legarreta, se están compartiendo estos audios. Hasta ahora, Cherlín no ha comentado al respecto. Es importante destacar que Jorge, en su momento, sugirió que podría desmentir los audios si Cherlín los negaba. Cherlín es reconocida por su hermosa y talentosa voz, pero su identificación con ella podría ponerla en una situación delicada ante estas revelaciones. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta situación y la eventual respuesta de Cherlín? ¿Consideras que estos audios tendrán un impacto en la percepción de la imagen de Andrea Legarreta? En cierto momento, Jorge clarividente reveló que Cherlín lo contactó para realizar ciertos trabajos y le pidió que hiciera cosas perjudiciales hacia Andrea Legarreta. En sus propias palabras, Jorge clarividente compartió, hace un tiempo, Cherlín me llamó por teléfono y me contó que Andrea Legarreta había comentado algo sobre ella y José Luis de Río Roma en el programa, hoy. Estaba muy enojada. Tengo los audios. Si quieren escucharlos, adelante, porque los otros nunca los compartí yo, pero los pueden escuchar de su propia voz. Ahora falta que diga que no es ella, pero la verdad es que no es la persona inocente que todos creen. Según lo relatado por Jorge clarividente, cuando Cherlín lo contrató para llevar a cabo acciones en contra de Andrea Legarreta, él respondió diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero involucrarme porque ella me cae bien, me transmite paz y ternura. Aseguró que, inicialmente, se rió de la solicitud, pero posteriormente se negó. Le expresó a Cherlín, no, porque yo ayudo a la gente a abrir caminos, no a quitarles el pan de cada día por gusto, no cumplo caprichos. De esta manera, Jorge clarividente aseguró que no realizó ninguna acción en contra de Andrea Legarreta, destacando su percepción positiva de ella como alguien dulce, que transmite energía y paz. Además, no se puede andar por el mundo buscando el mal en los demás. Definitivamente, fue una situación intensa entre Jorge clarividente y Cherlín, contratiempos que, lamentablemente, no se resolvieron entre ellos o, al menos, no tenemos información sobre ello. Desconocemos si llegaron a un acuerdo, continuaron colaborando o que sucedió entre ellos dos. Sin embargo, este audio de Cherlín está generando gran impacto en redes sociales y medios de comunicación. Hasta el momento, Cherlín y Andrea Legarreta no han emitido comentarios al respecto. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.